Música Junto al Papa y a los cristianos de todo el mundo, la oración desde el Monte Sion para pedir la paz en Tierra Santa, a causa de los violentos enfrentamientos de las últimas semanas. Los líderes de las iglesias locales claman para que cese la violencia. Durante algunas horas el ruido de los violentos enfrentamientos que se vienen produciendo desde hace algunos días queda silenciado por notas musicales. El 6 de mayo tuvo lugar una velada de encuentros en los que algunos grupos de cristianos, judíos y musulmanes tocaron, cantaron y rezaron juntos. Continúan las celebraciones en Tierra Santa, la fiesta de la invención o del hallazgo de la Cruz de Jesús por parte de Santa Elena, en la Basílica del Santo Sepulcro. Música En el punto más alto del Monte de los Olivos recordamos la ascensión de Jesús al cielo en la última semana del tiempo pascual. Música El mensaje de agradecimiento de Fray Francesco Patón, custodio de Tierra Santa, por las donaciones recibidas con ocasión de la colecta ProTierra Santa, destinadas a diferentes actividades de la custodia y a los cristianos locales. Y el segundo capítulo de una serie de cuatro sobre la importancia de la Virgen como patrona de la Orden Franciscana, un proyecto del Tierra Santa Museum de Jerusalén. Música Pedid la paz por Jerusalén, tanto para aquellos que te aman como en tus muros. En el Salmo 48 el Monte Sion es presentado como el lugar de la morada divina. Y precisamente en medio de los grandes desafíos de este momento, Fray Francesco Patón, custodio de Tierra Santa, celebró la misa el 11 de mayo en el Cenacolino, el convento del Monte Sion a pocos metros del Cenáculo, primera sede de los franciscanos de la custodia de Tierra Santa. Música Con María en el Cenáculo fue el tema central de su homilía, en una celebración cuya intención se dirigía a los benefactores de Tierra Santa. El custodio recordó los acontecimientos del Cenáculo, la última cena con la institución de la Eucaristía y del sacerdocio, la efusión del Espíritu Santo que dio a los discípulos la fuerza de enfrentarse al mundo y la franqueza de anunciar que Jesús había resucitado. Hoy, afirmó el custodio, seguimos aquí en oración junto a la Madre de Jesús, en el mes dedicado a ella, para invocar una vez más junto a María la efusión del Espíritu Santo sobre la Iglesia y sobre la humanidad entera. Queremos pedir también al Espíritu que sane a toda la humanidad. En este santo lugar, que nos recuerda a Pentecostés, también nosotros rezamos con confianza por todos los amigos y benefactores de Tierra Santa. Junto al Santo Padre, el Papa Francisco continuó, rezamos también por los enfrentamientos que están sucediendo en Jerusalén. Pedimos a Cristo resucitado, Príncipe de la Paz, que esta ciudad santa sea lugar de encuentro y no de enfrentamientos violentos, lugar de oración y de paz. Sobrayó el custodio, no muy lejos de los lugares en los que sucedieron estos acontecimientos. Nosotros creemos en el valor y en el poder de la preguera de intercesión, que es la preguera de intercesión de Jesús a la cual se unye la nuestra. Y luego la otra intención es que, en vez, es mucho más... Creemos en el valor y en el poder de la oración de intercesión, que es la oración de intercesión de Jesús a la cual se une también la nuestra. Y además, hay otra intención, que es mucha más local, podríamos decir. Hemos vivido días de tensión, jornadas de enfrentamientos violentos. Desgraciadamente, ha habido centenares de heridos y decenas de muertos. Debemos rezar. Esto también nos lo ha recordado el Papa Francisco en el ángelus del domingo pasado. Debemos rezar por la paz. Debemos rezar por la reconciliación. Para que el lenguaje de la violencia sea sustituido por el lenguaje del diálogo, que es absolutamente necesario en esta tierra, que es la tierra donde viven juntos judíos y palestinos, que viven unidos fieles del judaísmo, el cristianismo y el islam. Obviamente, esto también se lo pedimos a Dios. Lo pedimos como don del Espíritu Santo. Y lo pedimos naturalmente, como don especial para este Pentecostés, para que haya una transformación del corazón en todas las personas que viven en esta tierra. Durante algunas horas, el ruido de los violentos enfrentamientos que se vienen produciendo desde hace algunos días en Jerusalén queda silenciado por notas musicales. Una velada de encuentros en los que algunos grupos de cristianos, judíos y musulmanes tocan, cantan y rezan juntos. La música que reúne, que permite incluso con diferentes lenguas unir a las tres religiones. Hace seis años decidimos dedicar un año entero al significado de la oración en las diferentes religiones. Hemos creado un festival de oración, una casa de oración para todos los pueblos llamada Amén. Durante una semana hemos invitado a jóvenes, familias, todo el pueblo de Jerusalén a conocer las tres religiones. Un recorrido que cuenta entre sus promotores con la custodia de Tierra Santa y la comunidad católica de lengua hebrea. Se han propuesto momentos dedicados al estudio de la palabra con sus diferentes interpretaciones y veladas de concierto como esta que, una vez al año, suben al escenario instrumentos y tradiciones musicales de Oriente Medio. Esta es la semana en la que Israel celebra la ciudad de Jerusalén. Cuando hace siete años abrimos aquí nuestra comunidad, la Heilat-Zion, decidimos dedicarla a Jerusalén, ciudad compartida, ciudad que todos nosotros compartimos. Creo que la mayor parte de las personas en esta tierra es moderada y qué bonito es respetarse de manera recíproca. Pero requiere tiempo. Todos llevan consigo heridas profundas y debemos tomar estas heridas y sacar algo bueno de ellas. No una vida en la que tengamos miedo de los demás, sino en la que cuidemos al otro. Es lo que intentamos hacer. Esto no significa que yo renuncie a reivindicar mis derechos y los de mi familia, pero queremos decir a los palestinos, a los israelíes y a todos que podemos vivir unidos. Llegan de todo el mundo llamamientos para que cese la violencia en Jerusalén. En un comunicado, los patriarcas y líderes de las iglesias locales se muestran preocupados por los recientes acontecimientos que violan la santidad de Jerusalén como ciudad de la paz, afirmando que las crecientes tensiones ponen en peligro la ya de por sí frágil realidad presente dentro y fuera de la ciudad. Se llama fiesta de la invención porque en latín conmemora el hallazgo de la cruz de Jesús por parte de Santa Elena, madre del emperador Constantino. La reliquia que contiene un fragmento de ella sale de lo que todavía hoy parece una cantera de piedra y es llevada en solemne procesión por la Basílica del Santo Sepulcro. Este camino con la cruz, estas vueltas en torno al sepulcro, entrar la cruz dentro del sepulcro y sacarla fuera es el simbólico camino de la Pascua. Es recordar que Cristo muerto por nosotros en la cruz fue colocado en el sepulcro, pero al tercer día resucitó según las escrituras. La liturgia concluye con una triple bendición. Santa Elena en el 327 o 328 descubrió tres cruces no muy lejos del Calvario. Las hizo tocar una a una a una mujer moribunda. La última hizo que recobrara de golpe todas las fuerzas. Según otra tradición devolvió la vida a un hombre difunto y de esta manera se la identificó como la verdadera. Durante su homilía, fray Francesco Patón, custodio de Tierra Santa, subrayó la importancia de encontrar de nuevo la Vera Cruz frente al riesgo incluso para los cristianos de perder su sentido. La cruz, la sabemos, es signo de salvación. Es el momento en el que se manifiesta el amor más grande, la gloria de Dios, que es llegar a amar hasta entregar a su propio Hijo, la gloria de Jesús, que es llegar a amar hasta dar su vida. Ahora nosotros estamos llamados para evitar tener una visión superficial de la vida y de la fe, a no olvidar nunca que el paso por la cruz es fundamental. La misma felicidad humana pasa a través de la capacidad de integrar los momentos de sufrimiento, los momentos de cruz, los momentos de muerte desde una perspectiva más grande, que es sin duda la perspectiva pascual de la vida, que es vivir en Dios. En tanto ellos miraban fijamente cómo Jesús subía al cielo, se les aparecieron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron, Galileos, ¿qué hacéis ahí mirando el cielo? Este mismo Jesús que estuvo entre vosotros y que ha sido llevado al cielo, vendrá otra vez de la misma manera que le habéis visto ir allá. Desde el llamado Monte de los Olivos, los apóstoles regresaron a Jerusalén. La distancia era corta, precisamente la que la ley permitía recorrer en sábado. Este hecho, narrado en el Libro de los Hechos de los Apóstoles, según la tradición, sucedió en este lugar. Según fuentes franciscanas, hacia el año 378, la noble romana Poimenia hizo construir la primera iglesia del lugar en la cima sur del Monte de los Olivos, a 808 metros sobre el nivel del mar. Basándonos en el mosaico del ábside de la iglesia de Santa Pudenciana, en Roma, construida en torno al 390, poco después del Santuario de Jerusalén, podemos describir este último como un edificio con una apertura hacia lo alto. Cuando se reconstruyó la iglesia, que más adelante sería destruida, los cruzados mantuvieron fielmente la arquitectura inicial. En el centro de una estructura octogonal colocaron una capilla, la que vemos hoy dejando abierto el techo. Tras la victoria de Saladino en 1187, los musulmanes tomaron el edificio y construyeron la cúpula. A este lugar que pertenece a los musulmanes se puede acceder libremente con ocasión de la fiesta de la Ascensión de Jesús, para que los cristianos puedan recordar y celebrar este acontecimiento. Como manda la tradición, las celebraciones en la cima del Monte de los Olivos comienzan la tarde anterior, con la entrada solemne al lugar, seguido por las vísperas y la procesión que da tres vueltas en torno a la capilla de la Ascensión. Se han cancelado este año las celebraciones siguientes, especialmente las de la noche, a causa de los enfrentamientos que están teniendo lugar en Jerusalén y en otras ciudades. En la mañana del jueves 13 de mayo, la misa solemne fue celebrada por Fray Dobromil Riyastal, vicario de la custodia de Tierra Santa, que en su homilía dijo, El Espíritu de la verdad que se nos dio al convertirnos en creyentes, nos dice que con Jesús también nosotros ascenderemos con la esperanza y la promesa de que un día estaremos con nuestro Señor y Maestro. Cuando el cuerpo de Jesús desapareció de la vista de sus discípulos, no les quedaba otra que recordar la promesa del Espíritu Santo, que como sabemos, bajó en el cenáculo y acoger este don. Desde este momento pudieron comprender lo que quería decir la separación corporal de Jesús. Jesús, entendieron que era el momento de su misión, que Jesús, ascendiendo al Padre, les confió su misión sin dejarlos nunca solos. Jesús, saliendo al Padre, ha afidado a ellos una misión sin dejarles nunca de solos. En la celebración, franciscanos, religiosos y cristianos locales recordaron la ascensión de Jesús al cielo y renovaron la esperanza de Pentecostés que vendrá. Es el mensaje que Jesús mismo nos manda desde su misión, desde su obra de salvación y también podríamos decir por el don que confió a los discípulos. La misión de no afrontar los problemas de este mundo con medios de este mundo, sino afrontar la vida en el mundo con la paz que nos dio Jesús. Gracias, gracias en nombre de los cristianos de nuestras parroquias de Tierra Santa. Gracias, gracias en nombre de los chicos y jóvenes que asisten a nuestras escuelas. Gracias en nombre de los refugiados y de los migrantes que vienen a nosotros buscando ayuda. Gracias en nombre de los pobres y necesitados de nuestras comunidades. Gracias en nombre de los frailes que viven en los santuarios y que se ocupan de los santos lugares. Gracias a cada uno de vosotros que nos habéis ofrecido vuestra ayuda a través de la colecta del Viernes Santo, a pesar del difícil año que también vosotros, vuestras familias y comunidades habéis vivido. Gracias, porque vuestro corazón permanece abierto, generoso y solidario. Que el Señor os bendiga y os recompense, bendiga y custodie a vuestras familias y seres queridos. Gracias desde Tierra Santa. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! No todos saben que María es la Santa Patrona de la Orden Franciscana, pero ¿por qué esta importancia de la Virgen para la Orden? Lo descubriremos a través de una selección de objetos procedentes de colecciones de la custodia de Tierra Santa y que se expondrán en la futura sección histórica del Tierra Santa Museum. El museo, que tendrá su sede en el convento de San Salvador de Jerusalén, será el lugar donde descubrir la historia de los franciscanos en Tierra Santa y su devoción hacia la Madre de Dios. Nos acompañarán en esta reflexión el Padre Estefan Milovitz, Director del Departamento de Bienes Culturales de la Custodia, y el Padre Alessandro Conillo, Profesor del Estudio en Bíblicum Franciscanum de Jerusalén. Hoy nos encontramos en la Curia de la Custodia de Tierra Santa en Jerusalén. Les presentamos un panel de fabricación italiana pintado al temple y que se remonta probablemente al siglo XVI. Como se puede ver, la tabla es el resultado de la unión de dos ejes. Se ha planteado la hipótesis, a causa de la diferencia de estilo entre la parte inferior y la superior, de que el registro inferior perteneciera a un retablo, mientras que la parte superior se añadiera al colocar la obra. En el piso inferior se representa la déesis, un tema iconográfico típico del arte bizantino que muestra la figura de Cristo Juez, acompañada a los lados por la Virgen y por San Juan Bautista que interceden por los hombres en el momento del juicio universal. Entre ellos reconocemos a la izquierda a San Francisco y a San Domingo, y a la derecha a Santa Catalina de Alejandría. En el piso superior se representa a Dios Padre rodeado de una nube y de los cuatro evangelistas, mientras que a los lados tiene lugar el episodio de la Anunciación. Por ello, el tema de este lienzo es la déesis, es decir, la intercesión. El panel de María y del Bautista, de hecho, es llevar las oraciones de la humanidad ante Cristo para obtener de él las bendiciones y las gracias que necesita nuestra pobre humanidad. Esta representación nos recuerda una oración a la Virgen que el santo de Asís compuso como antífona única en su oficio de la pasión y que dice así. Santa Virgen María, no ha nacido en el mundo entre las mujeres ninguna semejante a ti, hija y esclava del Altísimo Rey Sumo y Padre Celestial, Madre de nuestro Santísimo Señor Jesucristo, Esposa del Espíritu Santo, ruega por nosotros, junto con el Arcángel San Miguel y todas las virtudes del cielo, y con todos los santos ante tu Santísimo Hijo amado, Señor y Maestro. San Francisco invoca a María como aquella que intercede ante su divino Hijo en virtud de sus especialísimos méritos. Así Francisco describe la particular relación que vincula a María con la Trinidad. María tiene poder en el corazón de Dios porque es hija y sierva del Padre Celestial, Madre de Jesús y Esposa del Espíritu Santo. Por ello está claro que Dios no puede resistirse a su oración, porque Dios, que es relación de amor en su ser más profundo, estableció con María como con ninguna otra criatura, una relación única de amor, paterno, filial y conyugal. Sin embargo, en su escrito dirigido a las hermanas pobres de San Damián, es decir, a Clara de Asís y a sus primeras compañeras, vemos que San Francisco está convencido de que toda alma puede establecer esta misma relación de amor con las personas de la Santísima Trinidad. Dice de ello San Francisco, que por divina inspiración os habéis hecho hijas y esclavas del Altísimo y Sumo Rey Padre Celestial y os habéis desposado con el Espíritu Santo, eligiendo vivir según la perfección del Santo Evangelio. Por ello, el alma que sigue a Jesús en su vida evangélica es una nueva María, hija y sierva de Dios Padre y esposa de Dios Espíritu, y entra así en el gran coro de intercesores por las necesidades del mundo que asciende desde la Iglesia Santa a la Trinidad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.